Bienvenidos una vez más a Basque365. Soy Denis y en este vídeo, dado que estamos a lunes, ha llegado el momento de hablar de lo mejor y lo peor de esta última semana de baloncesto en la NBA y aquí repartiré premios al jugador de la semana en cada conferencia, premios a los equipos que más me han gustado y menos me han gustado y hablaré brevemente de cada uno de los equipos de la NBA. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Como siempre en esta serie de vídeos, que bueno, no es que lleve tantas ediciones, este es el cuarto vídeo, pero como siempre vamos a empezar por la conferencia oeste, os hablaré del récord total de todos los equipos de la conferencia y de cómo ha sido esta semana para cada uno de los equipos y luego pasaremos a hablar del este. Y en el oeste, ahora mismo, siguen liderando los Golden State Warriors, cuya racha ha finalizado después de ganar creo que 7 partidos seguidos contra los Hornets, pero aún así van primeros con un récord de 11 vitorias y 2 derrotas, seguidos por los Suns con un 9-3, los Nuggets con un récord 9-4, los Mavericks con un récord 8-4, los Jazz 8-5, los Keepers 8-5 también, Lakers 8-6 y luego ya pasamos con el octavo puesto en los Memphis Grizzlies a equipos con récords negativos. Los Grizzlies van 6-7, los Blazers van 6-8, los Thunder ahora mismo están en play-in con un récord 5-7, los Kings 5-8, los Timberwolves 4-8, los Spurs 4-9, los Pelicans 2-12 y por último los Rockets tienen un récord de una victoria y 12 derrotas. En esta semana en particular ha habido dos equipos invictos en los Denver Nuggets y los Phoenix Suns, o sea el segundo y tercer clasificado de la conferencia. Los Naves han ganado incluso un partido sin Nikola Jokic después de la pelea con Marquise Morris y los Suns simplemente están ganando partidos jugando bien al baloncesto sin destacar en nada tampoco. Los Warriors han perdido un partido en su último día de jornada contra los Charlotte Hornets, aún así 3 victorias y 1 derrota, los Keepers también han perdido en la última jornada y tienen 1 derrota y 3 victorias. Los Lakers, aunque no estén dando tan buenas sensaciones, han recuperado también Horton Tucker y ha demostrado mucho en su primer partido y han ganado 3 partidos de los últimos 4. Dallas ha ganado 2 de 3 partidos, Oklahoma ha ganado 2 de 3 partidos y llevaba 4 victorias consecutivas hasta que perdieron ayer contra los Nets, si no recuerdo mal. Los Spurs han ganado 1 partido y perdido 2, Los Jazz han ganado 1 partido y perdido 2, Memphis, Minnesota, New Orleans y Portland han ganado 1 partido y perdido 3 y los Houston Rockets y Sacramento Kings no han ganado un solo partido en esta semana. Vamos a empezar ahora a hablar entonces de cada equipo brevemente e iré por orden de récord en la clasificación general, así que empezaremos hablando de los Golden State Warriors y no hay mucho que decir sobre este equipo. Están jugando a un nivel increíble, son muy buenos y eso, solo llevan 2 derrotas en la temporada. No creo que sea un equipo de un récord 11-2 extrapolado a 82 partidos, tampoco creo que vayan a ser tantas dominantes, pero les falta a Clay Thompson y están jugando muy bien. Perdieron contra Charlotte un partido muy ajustado en el que Curry no estuvo fino. Curry no fino a nota 24 puntos y es un jugador increíble aún así, solo por la gravedad que genera, pero no le entraron los tiros. Falló cosas que Curry normalmente no fallaría y aún así fue un partido muy ajustado, pero los Warriors son muy buenos, están jugando con la mayoría de sus rivales y no me preocupa en absoluto. Seguimos con el segundo clasificado ahora mismo y son los Phoenix Suns que llevan 8 victorias consecutivas en total, son el equipo con la racha más larga ahora mismo y empezaron lentos la temporada. DeAndre Aiton está lesionado y todavía no ha jugado y quiero destacar a Jamal McGee que está haciéndolo muy bien junto con Kaminsky, pero McGee en particular lo está haciendo muy bien en esta ausencia de Aiton y está cubriendo relativamente bien la ausencia de un jugador mucho mejor que él. Chris Paul es muy bueno, David Booker es muy bueno, es un muy buen equipo de baloncesto aunque no hay actuaciones que estén destacando demasiado. Los Nuggets están empezando a funcionar de verdad, les falta Jamal Murray, les falta Michael Porter Jr. que lleva ya creo que dos semanas ausente con un problema de espalda y si no me equivoco de momento es indefinido. O sea que es un poco preocupante, puede que la cosa se alargue y aún así Nikola Jokic es uno de los mejores jugadores de la liga. Han ganado uno de los cuatro partidos sin él, un partido que deberían haber perdido contra unos Pacers que deberían haber ido a matar, pero Wilburton está jugando bien, Aaron Gordon está teniendo sus altibajos pero está jugando bien. Está empezando a jugar Bones Highland del que hablaré después al final del vídeo y al final están teniendo contribuciones de jugadores complementarios como Montemoris incluso y un Nikola Jokic totalmente imparable. Y seguimos ahora con los Dallas Mavericks en los que he de destacar para empezar por Singis, ha vuelto de su lesión, lleva ya una semana y algo jugando y está jugando bien, de verdad que está jugando bien. Creo que esta semana ha promediado como 22.9 rebotes con unos buenos porcentajes. Lucas Luka, Jalen Branson ha bajado un poco la tierra pero sigue siendo muy bueno, solo tiene a Maxi Kliba tocado pero espero que vuelva pronto, Kliba es bastante importante para este equipo. Pero sea como sea están ganando partidos y están funcionando mejor de lo que yo me esperaba en un principio tal y como estaban jugando al principio de la temporada. Ahora llega el turno de los Utah Jazz que están de quintos pero han bajado considerablemente. Han tenido una semana mala, una victoria y dos derrotas, malas sensaciones, problemas para cerrar partidos, peleas de Rudy Gobert, dos peleas en dos partidos. Aunque no sé hasta qué punto es tan culpable Gobert, sobre todo la segunda medio pelea con Dwight Edmond fue bastante innecesaria. Donovan Mitchell está encontrando su tiro y su ritmo poco a poco pero Mike Conley está completamente desaparecido. Está jugando pero está siendo un problema en defensa cuando antes era un jugador productivo y de impacto positivo a nivel defensivo. Y esta semana en ataque creo que ha conseguido promediar como 8 puntos o sea que necesitan al Mike Conley por el que han pagado 25 millones de dólares y ahora mismo no lo tienen. Los Clippers eran el otro equipo junto a Golden State y a Phoenix que llevaba 7 victorias consecutivas y al igual que los Warriors han perdido, solo Phoenix sigue con esa racha de victorias. Pero Paul George está dando unas sensaciones increíbles, Ray Jackson está jugando muy bien, Sergi Ibaka ha vuelto pero de momento no está jugando con el equipo, está jugando en G-League y recuperando el ritmo. Pero en general los Clippers están jugando muy buen baloncesto y les falta Kawhi Leonard, les falta Ibaka, les falta Marcus Morris y ha perdido un partido contra los Bulls si no recuerdo mal. Pero en general es eso, está siendo uno de los mejores equipos de la liga y están escalando posiciones y no creo que vayan a parar en breves. Los Lakers están de séptimos, han tenido una buena semana, 3 victorias y una derrota, pero las sensaciones siguen siendo muy malas, están dejando que se escapen partidos. Los Spurs ayer les dieron bastante guerra en un partido al que no deberían haberse dado, no tenían ni a Polten ni a Jock Landal, solo tenían a Drew Evans para enfrentarlo a Anthony Davis que abusó completamente. Y aún así, eso, permitieron que el partido fuera más ajustado de lo que debería, pero he de destacar que ha vuelto a estar en Horton Tucker, aún falta Lebron, aún falta Nang, aún falta Ariza, aún faltan muchos jugadores. Pero ha vuelto a estar en Horton Tucker y en su primer partido de esta temporada ha dado muy buenas sensaciones, muy inteligente en defensa, ha tenido un par de lecturas defensivas muy buenas. Bueno, finalizando cerca del aro, un poco inestable o insegura a la hora de tirar de 3, pasó de algún tiro completamente solo porque no se atreve, pero eso llegará con la confianza y desde luego está aportando un extra de playmaking y de defensa que le hacía falta a los Lakers. Los Grizzlies tienen ahora un récord negativo, han ganado solo un partido y perdido 3 esta semana, ya Morant sigue jugando un nivelazo. Ha vuelto a Dylan Brooks para los dos últimos partidos de esos cuatro y ha jugado muy bien, pero Desmond Bain, del que hablaré después, se ha derrumbado completamente, está jugando muy mal. Y los Grizzlies están siendo un completo agujero negro en defensa, eran un muy buen equipo defensivo históricamente, intentaban mantener un poco esa identidad. Este año son un buen equipo ofensivo y en defensa no paran a nadie y en consecuencia están desinflándose mucho y me empiezan a preocupar un poco. Los Blazers tienen un récord 6-8, esta semana han perdido, al igual que Memphis, 3 partidos y solo han ganado uno. Damian Lillard tiene una lesión abdominal que esperemos que no se alargue mucho, pero parece lo mismo que lo que le pasa a los Juegos Olímpicos. Y sin Damian Lillard están dependiendo demasiado de Sige, McCollum y Norman Powell, que no lo están haciendo mal en general, aunque esta semana ha sido un poco más floja. Y si sigue así la cosa, va a acabar fuera de playoffs. Los Thunder tienen un récord 5-7, ganaron cuatro partidos de los últimos cinco y no sé si felicitarlos o reprenderlos, porque no es lo que quieren hacer. Pero si Gilles Alexander es muy bueno al baloncesto, el equipo es más sólido de lo que parece. Dremia Robinson en él está siendo interesante, justo está aquí ayer en Twitter una actuación suya a nivel defensivo que me gustó mucho. Y es eso, es un equipo que este año sigue sin ser relevante, ni debería serlo, pero el hecho de que estén ganando partidos y luchando y compitiendo en partidos donde muchas veces nadie se lo esperaba es positivo para ellos porque les enseña a ganar cuando realmente sea un equipo más decidido a hacerlo dentro de un año o posiblemente dos. Sacramento ha sido uno de los peores equipos de esta semana, no han ganado ni un partido, han perdido tres. Deron Fox está empezando a ganar ritmo y a ganar confianza y a ser el de siempre, pero el rendimiento de Deron Fox está siendo inversamente proporcional al de los Kings. Cuando Fox está jugando bien, los Kings no lo están haciendo y eso es un problema. Buddy Hiltz ha bajado el ritmo. Harrison Barnes sigue siendo muy bueno, pero ya no está siendo un jugador de 20 y algo puntos por partido. Y los Kings, que estaban luchando por estar en playoffs, se están desinflando considerablemente. Minnesota está dando muy malas sensaciones, tiene un récord de cuatro victorias y ocho derrotas. Esta semana ganaron un partido de cuatro que jugaron. Anthony Edwards tuvo un partidazo contra los Warriors, creo, en el que anotó 48 puntos, también fue una derrota. Carl Anthony Taos el otro día tuvo uno de los peores partidos de su carrera. Está ya sano de Angelo Russell, está todo el equipo sano y no consiguen ganar. Y ya empiezan con los problemas de actitud, bajando los brazos. Carl Anthony Taos es pesimista y esto empieza a ser preocupante. Los Spurs están un poco donde yo esperaba. Cuatro victorias, nueve derrotas. Empezaron muy bien la temporada, pero yo no esperaba que fuera un equipo muy bueno. Un equipo competitivo y bien entrenado, como siempre ha sido. Pero están perdiendo bastantes partidos y es comprensible. De Jong Temurray está siendo muy bueno, pero echan muy en falta ahora mismo a sus Vicks. Los dos están aislados por protocolo de tema COVID. Tanto Poltel como Jock Landal. Solo les queda Drew Evans, que es pasable, mejor de lo que podría parecer, pero no es tan bueno aún así. Y necesitan ayuda interior. Los Pelicans han ganado un partido, por fin llevan dos victorias y doce derrotas. El último partido fue contra los Memphis Grizzlies, que es tan tan mal que perdieron contra los Pelicans. Con este que volvió Brandon Ingram, creo que se había perdido como seis partidos y ha vuelto para el último partido de la semana. Y lo necesitaban desesperadamente, porque sin Ingram, Valanchunas es realmente el único buen jugador que tenía en el campo. Por cierto, Herb Jones me sigue gustando cada día más. Menuda elección en segunda ronda que hicieron ahí va a ser un muy buen jugador por muchos años. Es un defensor increíble. Y para finalizar la conferencia oeste esta semana, los Rockets. Sigue siendo los Rockets, nada que destacar tampoco. Equipo muy decepcionante. Kevin Porter Jr. sigue sin funcionar. Jalen Green es muy inestable. A veces viene, a otras va, pero es un equipo joven que va a perder muchos partidos. Y que podría competir por tener el peor récord de esta temporada. Y ahora pasamos a la conferencia este donde están liderando los Wizards. Que están jugando realmente bien y no sé cuánto tiempo hará que no están de primeros en su conferencia. Pero ahora mismo Washington tiene un récord de nueve victorias y tres derrotas. Los Nets con diez victorias y cuatro derrotas van de segundos. De terceros los Bulls con nueve victorias y cuatro derrotas. Los Caps de cuartos con un 9-5. Los Heat de quintos con un 8-5. Seventisíxtos que han perdido cuatro partidos seguidos. Un 8-6. Los Knicks siete victorias y seis derrotas. Los Hornets después de ganarle a los Warriors ocho victorias y siete derrotas. Los Raptors con un 7-7. Los Celtics con un 6-7. Backs 6-8. Pacers 6-8 y han remontado considerablemente. Estaban muy mal. Hawks 5-9 han ganado ayer, pero también necesitan ganar partidos con urgencia. Los Pistons con un 3-9. Dos victorias de esas tres totales han venido esta última semana. Y los Magic con un récord 3-10. Están de últimos en la conferencia. Esta semana el único equipo invicto han sido los Wizards y solo jugaron dos partidos. Pero esos dos partidos han sido suficientes para mantenerlos ahí arriba. Los Nets siguen con su récord habitual de tres victorias y una derrota. Pierden algún partido de vez en cuando, pero son muy buenos. Los Hornets después de una racha muy mala han remontado considerablemente con tres victorias y una derrota. Los Bulls solo perdieron contra los Warriors en Golden State. Un partido en el que los Warriors abusaron completamente, pero han ganado tres partidos de cuatro. Boston ha ganado dos partidos y ha perdido uno. Se les escapó completamente el partido de Cleveland. Pero si bien las sensaciones no son muy buenas, son mejores de lo que eran antes y no tienen a Jalen Brown. Los Cubs han ganado dos partidos y perdido uno. Los Pistons han ganado dos partidos y perdido uno. Y Kate Galingan poco a poco sigue espabilando. Los Paisers han ganado dos partidos y perdido uno. Milwaukee 2-2. Los Raptors han perdido dos partidos y han ganado uno. Y los Hawks y los Heat han ganado solo un partido y han perdido tres. Dos de los equipos que se espera que sean buenos este año no han tenido una buena semana. Los Magic han perdido todos sus partidos, pero eran solo dos. Y luego los Philadelphia 76ers también han perdido todos sus partidos y eran cuatro. Pero están sin Joel Embiid por problemas de protocolo de COVID y eso. Evidentemente perjudica mucho al equipo. Empezamos entonces por la cima y quiero hablar brevemente de los Wizards. Hablaré más después cuando reparta mis puntos, pero los Wizards están jugando muy bien. Esta semana solo han ganado dos partidos, los dos que jugaron. Uno de ellos sin Bradley Bill que estaba fuera por motivos personales. Supongo que volverá ya para el próximo partido. Pero Montrezl Harrell está siendo increíble. Lleva siendo increíble toda la temporada. Es lo de siempre. Luego llegan los playoffs y puede ser diferente. Pero en temporada regular está desatado y está jugando muy bien. Spencer Dingwood ya está funcionando. Kyle Kuzma está haciéndolo bien. Les falta Rui Hachimura que es un jugador muy bueno. Su banquillo está siendo muy sólido. KCP está funcionando también de maravilla. En general todos los antiguos Lakers se están rindiendo muy bien. Y los Wizards son un equipo serio y bueno a nivel defensivo. Que es algo que no harán en años. Luego están los Nets que tienen a Kevin Durant. Y aún por encima James Harden poco a poco está despertando. Pero es que tienen a Kevin Durant. ¿Qué vas a hacer? Hablaremos después de cómo ha sido esta semana de Durant. Pero es de otro universo. Luego están los Chicago Bulls que siguen siendo un equipo muy bueno. Demar de Roussan creo que ayer anotó como 35 puntos o algo así. Entre de Roussan y Lavin están liderando a este equipo. Caruso con unas muy buenas actuaciones defensivas. De hecho contra Curry lo hizo bastante bien. Pero Curry anotó creo que 50 puntos al final porque es Curry. Los Bulls están tan escasos de jugadores grandes que tuvieron que salir con Caruso como al apivo titular en el último partido. Necesitan que Vucevic vuelva pronto. Ahora mismo está de baja por protocolos de COVID. Y lo están echando en falta. Pero aún así siguen ganando partidos. Luego tenemos a los Cavaliers que tienen un equipo muy curioso. Están dando muy buenas sensaciones. 9 victorias, 5 derrotas. Ricky Rubio está jugando muy bien desde el banquillo. Darius Garland es muy bueno. Evan Mobley es muy bueno. Y ese dúo va a tener un futuro increíble. Mobley ha tenido una actuación épica. El partido que vio los Cavs en directo fue el de el Cavs Celtics. Y en cierto modo mató él el partido en el último cuarto. Jugó a un nivel increíble. Y ahora también es bueno. El equipo está jugando muy bien. Y eso que Isaac Okoro en su quinto pick del año pasado. Apenas ha jugado y no ha tenido demasiado impacto. Y directamente con Insexto está lesionado. Kevin Love ya no está en el protocolo de aislamiento. Pero se está rehabilitando o recuperando su forma física para jugar. Y es un equipo que está limitado de jugadores. Y siguen ganando partidos. Los Heat con un récord 8-5. Han desinflado considerablemente. Tyler Hero sigue un nivel increíble. Jimmy Butler está lesionado. Nada grave, pero está lesionado. Tuvieron la pelea de Marquise Morris con Nicola Jokic. Solo ganaron el partido contra los Utah Jazz esta semana. Han perdido 3 partidos y ganado 1. No me preocupa a largo plazo. Cuando vuelva Jimmy Butler todo debería funcionar correctamente otra vez. Y es un equipo muy bueno. Y mientras Tyler Hero siga jugando este nivel. Las sensaciones son muy positivas de cara al resto de la temporada. Pero esta semana no ha sido muy buena para Miami. Como decía, los 76ers se han desinflado considerablemente. Con 4 derrotas consecutivas. Y es comprensible. Ya estaban escasos de jugadores. Con Tobias Harris fuera. Con Matisse Zaybos fuera en algunos partidos. Con Danny Green perdieron algunos. Pero es que ahora les falta Joel Embiid. Y sin Joel Embiid todo cambia. Ha vuelto Tobias Harris. Therese Maxi está jugando un nivel increíble. Hablaremos de él en breves también. Y el trío de Seth Curry con Yankee y con Korkmaz está siendo una pasada también. Pero necesitan a Joel Embiid. Porque les falta Embiid. Les falta Benzimos. Les ha faltado Tobias Harris durante partidos. Y es difícil ganar así. Y pese a ello han competido. Es verdad que han perdido todos los partidos. Pero le han dado guerra a muchos equipos mejor equipados a día de hoy. Los Knicks no están jugando bien. Una victoria. Dos derrotas. Un problema muy serio. Un partido defensivo con el quinteto titular. Ya se ha hablado bastante de esto. Pero Tom Tíbedo el entrenador. Incluso sentó a todos los titulares al principio del cuarto cuarto. Como si fuera un partido de instituto. Pero es que este está haciendo el problema defensivo de los Knicks. Con Kemba Walker, Evan Fournier, R.J. Barrett, Julius Randle y Mitchell Robinson. Están jugando muy mal en defensa. Y están siendo un mal equipo. Mientras que la segunda unidad lo está haciendo mucho mejor. Con Rose, Burks, Tad Gibson. Bueno. Y Manuel Quigley o Bitopping de hecho. Están haciéndolo mucho mejor. Y realmente necesitan eso. Un cambio de aire. Es cambiar un poco la rotación. Elevar un poco la defensa. Sobre todo entre Kemba Walker y Evan Fournier. Uno de los dos va a tener que salir del quinteto titular. Pero los Knicks a la larga creo que será un equipo mejor. Que está jugando muy bien a nivel ofensivo. Pero necesitan defensa. Que siempre ha sido la identidad de Tom Tíbedo. Los Hornets han tenido una buena semana. Tres victorias, una derrota. Y además han cerrado la semana ganándole a los Golden State Warriors. En un partido ajustado. Y finalizando con la racha de Golden State. Y eso es un golpe de moral enorme. Cody Martin tuvo un partidazo contra los Warriors. Jugó muy bien a nivel defensivo. Jele McDaniels también aportó. Miles Bridges también lo hizo bien. La Melobol es increíble. Terry Roosir está ya de vuelta. Después de empezar un poco flojo en su vuelta de la lesión. Está totalmente incorporado al equipo. Y sigue siendo muy buen anotador. Y los Hornets creo que van a subir posiciones. Ahora mismo están de octavos. Y sospecho que van a seguir escalando. Los Raptors han bajado un poco a la tierra. Pese a que haya vuelto Pascal Siakam. Y es comprensible. Es un equipo bueno. Bien entrenado. Pero al que le falta experiencia. Y que ahora mismo tiene a Pamblito un poco tocado. Aunque creo que volverá en breve. A Chihu ha tocado. A Chris Boucher ha tocado. Y varios jugadores lesionados. Pero para empezar. Scottie Barnes ya no está jugando tan tan bien. Sigue siendo muy bueno. Pero ya no está jugando tan tan bien. Y está un poco escasos de talento en la cima. Es el problema que ya sabíamos que tenía los Raptors. Que aún así está siendo un equipo competitivo. Y que han sacado posiblemente oro de Dalando Banton en esa segunda ronda. Seguimos con los Celtics que tienen un récord negativo. 6 victorias y 7 derrotas. Han estado muy cerca de ganar el partido contra Cleveland. Han tenido bastantes partidos ajustados. El equipo empieza a jugar mejor. Sobre todo a nivel defensivo. Robert Williams lo está haciendo muy muy bien. Al Horford está lesionado. Jalen Brown está lesionado. Y aún así los Celtics han ganado más partidos de los que han perdido. Lo cual es una tónica nueva para este equipo. Dayton sigue desaparecido. Al menos a nivel de efectividad. Sigue anotando puntos brutos. Porque le da más tiros que a nadie. Pero necesita una subida de producción por parte de Dayton. Y cuando eso llegue. Creo que los Celtics deberían competir a un nivel muy superior. Ahora mismo les está costando cerrar partidos. Y se desinflan completamente. Milwaukee sigue ahí abajo. Lo cual sigue siendo sorprendente. Dos victorias. Dos derrotas esta semana. Ya ha vuelto ante Tokumpo. Siguen fuera Middleton. Brook López. Y Vicenzo. Les falta mucha profundidad. Y eso es un problema. Pero no lo hubiera sido otros años con Milwaukee. Creo que realmente están cómodos por haber ganado el anillo. Y están confiados en sus posibilidades de entrar en playoffs con calma. Y tal vez les van a apretar un poco más. Pero en el fondo no me preocupan mucho. Los spaces están de décimo segundo. Es con ese record 6-8. Pero no son el décimo segundo peor equipo del este. Han vuelto a tener una semana positiva. Dos victorias y una derrota. No ganaron el partido contra los Nuggets sin Nikola Jokic. Y eso fue una pena. Pero luego han ganado partidos contra otros rivales buenos. Los spaces están jugando muy bien. Ha vuelto mal con Brockton. Y está jugando un nivelazo. Mike Turner también está bien. Sabonis no está jugando demasiado bien. Y aún así están ganando partidos. Y es que Indiana es un equipo bien entrenado. Muy profundo. Al que le falta es superestrella. Pero que realmente va a ganar muchos partidos en temporada regular. Los Hawks por fin han roto su racha de derrotas. Pero llevaban 6 derrotas seguidas. Le ganaron ayer a los Bucks. Un equipo que tampoco está muy bien. Y llevan 5 victorias y 9 derrotas. Trillam está jugando un nivel increíble. Y aún así no están ganando partidos hasta ahora. Hunter vuelve a estar un poco tocado. Creo que esta vez es la muñeca. Esperemos que vuelva pronto. Porque es constante lo de Andre Hunter. Pero es eso. Los Hawks necesitan levantar cabezas. Sí han ganado un partido. Pero se han desinflado completamente. Y no pueden estar tan confiados en la temporada regular. Por haberte llegado a finales de conferencia. Porque este ritmo realmente lo van a tener difícil para entrar en playoffs. Y quieren evitar el playing. Así que Trillam claramente ya está empezando a apretar y a esforzarse. Como veremos en breve. Es cuando veamos los números que ha puesto esta semana. Pero necesita una producción adecuada y acorde al resto del equipo. La segunda unidad está siendo muy mala. Bogdan Omitz no ha tenido una buena semana. Cam Redis está siendo muy ineficiente. Clint Capella para lo bueno que es. No está aportando tanto. John Collins está haciéndolo bien. Es verdad. Pero necesitan que ese equipo tan profundo y tan bueno lo demuestre. Y gane sobre todo durante todo el partido. Y no solo cuando Trillam está en el campo. Porque es que así no se ganan los partidos. Y luego ya para finalizar. Tenemos a los Detroit Pistols. Que han ganado dos partidos esta semana. Tienen un récord de 3-9 ahora. Kikadigan cada día da mejores sensaciones. Sigue sin producir al nivel de Van Mobley o de Scottie Barnes por ejemplo. Pero las primeras impresiones ya han cambiado bastante. Se le ve cómodo con su tiro. A veces entre otras no. Pero se le ve cómodo. Contra Raptors el otro día en el partido que ganó Detroit contra Toronto en Toronto. Kate Cunningham tuvo un par de acciones bastante decisivas al final del partido. Y en los que se notaron la confianza al final de Kate Cunningham. Por otra parte de decir que en ese partido que fue el único que vi de Detroit esta semana. Kylian Hayes me dio buenas sensaciones jugando contra Toronto en la primera mitad. La anotación no acaba de llegar. Pero defendió, reboteó, empujó el balón en transición. Consiguió canastas fáciles. Hizo buenos pases. Tiró algún tiro de 3 y los anotó. Kylian Hayes puede ser mejor de lo que mucha gente cree. Es verdad que está siendo ahora mismo una especie de bust. Para haber sido el séptimo pick del draft del año pasado. Pero hay que darle tiempo. Es muy joven y puede que sea un buen jugador. Y ya para finalizar esta recapitulación. Los Magic han perdido todos sus partidos. Y siguen en una situación similar a lo habitual. Con la Zonig sigue haciéndolo muy bien. Mo Bamba lo está haciendo bien. Wendell Carter también. Franz Wagner también. Jalen Sachs está un poco tocado ahora. Pero es un equipo que no es lo suficientemente bueno, talentoso o experimentado a día de hoy para ganar partidos. Y se notan los partidos que pierden. Vamos ahora al reparto de puntos. Y empezamos por la conferencia oeste. Donde como siempre daré puntos a dos equipos. Un equipo se llevará más dos puntos y otro más un punto. Otro equipo tendrá menos un punto y el otro menos dos puntos. En función de las sensaciones que me han dado a mí esta semana. Ya sea por récord, por lo que ha pasado o por lo que no ha pasado. Y también en un par de casos destacaré a algún jugador de ese equipo que me ha gustado o me ha decepcionado. Así que empezamos eso. Por la conferencia oeste. Y para mí el equipo que esta semana se lleva a los dos puntos son los Phoenix Suns. Un equipo que está totalmente por debajo del radar. Nadie está hablando de ellos en comparación con los Warriors por ejemplo. Pero ya superan la racha de Golden State de victorias. Los Warriors se han quedado en siete y ya han perdido. Los Suns llevan ocho victorias consecutivas. De André Hitton lleva tocado casi toda la temporada. Ha jugado solo seis partidos. Y están jugando muy bien. Están matando a todos los equipos en media distancia. Como siempre con Devin Booker y con Chris Paul. Que ha recuperado totalmente su ritmo. Y creo que por eso para mí se merecen dos puntos. Y luego quiero destacar a los Nuggets. Que llevan creo que cuatro victorias consecutivas ahora mismo. Han escalado considerablemente. Y están jugando muy bien. Sin Michael Porter Jr. Y obviamente sin Jamal Murray. Jokic está a un nivel increíble. Y últimamente están integrando a Bones Highland. Que es alguien a quien quiero destacar esta semana. Porque Highland es un jugador muy joven. Un rookie que yo esperaba que acabara siendo alguien productivo para Denver esta temporada. Porque es un anotador increíble. Y en esta última semana en cuatro partidos. Ha promediado 20 minutos de juego por partido. Casi 13 puntos. Tres rebotes y tres asistencias. 6,3 triples intentados. Un 44% en tiros de campo. Y un 40% desde tres. Highland es un chavalín de 21 años. Todavía tiene mucho que desarrollarse. Pero poco a poco está entrando a la rotación. Está empujando fuera a Campazo. Incluso puede que acabe desviando o desplazando a Austin Rivers. Y creo que se lo va a merecer. Porque es muy bueno. Luego entre los equipos a los que quiero destacar negativamente. Para mí los Kings se han desinflado tanto que les voy a restar un punto. Tres derrotas consecutivas esta semana. Está jugando bien de Aaron Fox. Y el equipo empieza a jugar mal en consecuencia. Y esto no puede ser. Sacramento ya no está en esta etapa de seguir esperando y esperando y tanqueando. Necesitan competir por playoffs. Lo están intentando de verdad. Y no pueden permitirse pasarse semanas sin ganar un partido. Y por eso yo les resto un punto. Tampoco quiero destacar a nadie. Porque no es que nadie lo haya hecho especialmente mal. Y luego por otra parte tenemos a los Memphis Grizzlies. Que han ganado un partido y perdido tres. Están mal ahora mismo. Están cayéndose de los playoffs. Y empezaron muy bien la temporada. Con un llamorante increíble que sigue siendo increíble. Ha vuelto Dylan Brooks. Pero la defensa no es lo que debería ser. Y deberían elevar ese nivel defensivo considerablemente. Pero quiero destacar para mal esta semana a Desmond Bain. Que empezó muy bien su segunda temporada. Y está teniendo una muy mala racha ahora mismo. Bain esta semana en cuatro partidos promedió 29 minutos de juego. 9,5 puntos. 3,8 rebotes. Y dos asistencias con 5,5 triples intentados. Solo un 34% en tiros de campo. Y un 14% desde tres. O sea que Desmond Bain después de ser un jugador que empezó muy bien la temporada pasada desde tres. Y que es un muy buen triplista como todos sabemos. Fue así también en la universidad. Está pasándolo mal ahora mismo. No me preocupa a la larga. Va a ser claramente un jugador que recupere ese ritmo de 40% desde tres. Porque es un nivel de producción. Pero ahora mismo no está jugando bien. Y está perjudicando a unos Grizzlies que realmente lo necesitan. Y bueno ahora veis un momento los puntos de la conferencia oeste. Y vamos a pasar a la conferencia este. En el este quiero empezar destacando para empezar a los Washington Wizards. Porque es que están de primeros en el este. Cuando llevamos ya un mes de temporada. O sea que el tiempo ha pasado y ahí están en la cima. Y esta semana solo han jugado dos partidos es verdad. Pero quiero destacar la producción de Montres Harrell que lleva toda la temporada siendo muy bueno. Pero en esta semana en un partido de hecho sin braz de Bill. Montres Harrell en solo 23 minutos de juego ha promediado 21 puntos. 8,5 rebotes y 5 asistencias. Un robo. Un 68% en tiros de campo. Y no falla de un solo tiro libre. Que conste que creo que solo tiro 4. Pero bueno no falló ni un solo tiro libre. Y Harrell está siendo uno de los mejores jugadores de los Washington Wizards esta semana. Ahora para seguir quiero darle un puntillo a los Chicago Bulls. Se lo merecen 10 menos 2 del momento en el que se besionó Patrick Williams. Porque fue una noticia que les perjudicó mucho. Y claramente fue uno de los equipos que perdió esa semana a nivel de contexto del equipo. Pero están jugando muy bien. Están ahí arriba. Solo han perdido un partido esta semana contra unos Warriors en casa. Que estaban a un nivelazo y que están a un nivelazo. Y creo que eso. Se merecen un punto. No voy a destacar a nadie tampoco de Roosan y Lavín. Esta semana se han repartido muy bien el protagonismo. Pero es eso. Han jugado un nivelazo. Y ahora entre los equipos que peor lo han hecho esta semana para mí. Para empezar menos un punto para los New York Knicks. Que si han ganado un partido. Han perdido 3. Están desinflando. Están jugando muy mal a nivel defensivo. Y uno de los jugadores que más se están decepcionando ahora mismo es Argie Barrett. Que el año pasado tuvo una temporada increíble. Y este año ha empezado bastante flojo. Y en particular esta última semana en 4 partidos lo ha hecho fatal. Argie Barrett esta semana ha promediado 29 minutos de juego. 9 puntos y 6 rebotes con 2 asistencias. 4,3 triples intentados. Un 27% en tiros de campo y un 23% desde 3. Y cuando eres un jugador mega atlético. De metro 98 altura y con el físico de Argie Barrett. No puedes promediar un 27% en tiros de campo. Luego ya para finalizar el reparto de puntos. En la conferencia este. El equipo que se lleva menos 2 puntos son los Atlanta Hawks. Es verdad que han roto su racha de derrotas. Pero llevan 6 derrotas seguidas. Han tenido una semana mala igual aunque ganaran este partido. Y han necesitado un Trey Young increíble. Para poder sobrevivir y ganar un solo partido en la semana. Y eso para mí es un problema. Necesitan que el resto del equipo leo de su producción. Porque Trey Young está siendo una pasada. Esta semana Young ha promediado 33 minutos de juego. 32 puntos. 4 rebotes. 8,5 asistencias. 9,3 triples intentados. Un 55% en tiros de campo. Y un 54% de ese 3. Con estos números lo más probable es que el equipo debiera ir 4-0 en la semana. Y ha sido todo lo contrario. Así que para mí Trey Young se lleva 2 puntos. Pero los Hawks se llevan menos 2 puntos. Porque están casi de últimos en la conferencia este. Y si bien no he incluido en el reparto de puntos a los 76ers. Me lo he planteado por ese 0-4. Pero al mismo tiempo el contexto es muy específico. Les falta Joel Embiid. Y están dando muy buenas sensaciones. Lo cual realmente me hace ser más optimista que pesimista en estas derrotas. Y quiero destacar a Trey Smagsy que en su segundo año. Y en esta ausencia de Ben Simmons y ahora mismo ausencia de estrellas en las que apoyarse. Lo está haciendo muy muy bien. Trey Smagsy esta semana en 4 partidos ha promediado 40 minutazos de juego. 26 puntos. 5 rebotes. 4 asistencias. 5,5 triples. Un 52% en tiros de campo. Y un 50% desde 3. Cuando Maxi en teoría no era un muy buen triplista cuando llegó a la NBA. O sea que muy bien por su parte. Y es eso. Los 76ers han perdido muchos partidos. Pero creo que va a acabar estando bien a la larga. Ahora vemos brevemente como ha sido el reparto de puntos en la conferencia este. Y vamos a pasar a ver el ranking final. Donde veis que ahora mismo en el oeste lidera Golden State. Y están abajo de todos los Shakers. Y en el este están los Miami Heat arriba. Y abajo de todos los Hawks y los Bucks. Como dos equipos que han decepcionado mucho. Y que no deberían estar tan abajo. Y vamos ahora a repartir el premio a jugador de la semana de la conferencia este y de la oeste. Y con eso finalizamos este vídeo. En la conferencia oeste el jugador de la semana está claro quién ha sido. Sí, ha perdido un partido. Ni siquiera ha sido tan eficiente. Pero está siendo totalmente increíble. Ese es Stephen Curry que está ahora mismo en trance. Curry esta semana ha promediado 35 minutos de juego. 35 puntos por partido. Ha conseguido 5,5 rebotes. 7,8 asistencias. Ha tirado 14,5 triples. Y ha anotado un 41% de ellos. Y ha anotado el 49% de sus tiros de campo. Y recordemos que Curry tuvo un mal partido final contra los Hornets. Y no los números serían aún más bestias. O sea que para mí Stephen Curry es el jugador de la semana. Y sospecho que la NBA le va a dar el premio a jugador de la semana. Y en la conferencia este seguimos con el que para mí es mi favorito al MVP. Que ahora mismo está compitiendo con Curry de hecho. En Kevin Durant. Los Nets siguen ganando partidos relajados. 3 victorias, 1 derrota. No los he destacado tampoco. Pero Durant está siendo una auténtica pasada. Esta semana Durant ha promediado 34 minutos de juego. 32,3 puntos por partido. 8 rebotes. 4,5 asistencias. 4,8 triples intentados. Un 63% en tiros de campo. Que son números de Clint Capella o de Mitchell Robinson. O de... No de Kevin Durant o no de un jugador de perímetro. Pero un 63% en tiros de campo. Y un 53% desde 3. Kevin Durant está al mejor nivel de su carrera con 33 años. Y ha sido sin lugar a dudas el mejor jugador de la conferencia este. Y bueno, con esto hemos finalizado mi recapitulación de lo mejor y lo peor de la cuarta semana de la NBA. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós. 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 Adiós.